Esta mañana el Partido de Solidaridad Nacional acusó a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, de mentir a la población sobre la ejecución de obras. En conferencia de prensa, la vocera del Partido, Patricia Juárez, quien estuvo ayer con nosotros, como ustedes recordarán, rechazó que la gestión de Villarán de la Puente haya construido 1.200 escaleras, tal y como lo ha afirmado en diversas declaraciones. Se explicó que, de acuerdo a informes de MAPE, el número de escaleras construidas no llegaría ni a 200. En otro momento, la vocera de Solidaridad denunció que la alcaldesa pretendería apropiarse de las obras de Luis Castañeda. Comentó que en un reciente recorrido comprobaron que las escaleras que se realizaron en la gestión de la exautoridad han sido pintadas de color verde y reinauguradas. A continuación, escuchemos las declaraciones de la vocera de Solidaridad Nacional cuando pide a los representantes de la Municipalidad de Lima informar con la verdad a la población sobre la ejecución de las obras. MAPE no ha realizado ningún proyecto para la elaboración de escaleras. Si hacemos la suma de lo que se ha ejecutado este año con los proyectos de inversión que quedaron aprobados, inclusive con resolución del tiempo de Luis Castañeda Alosio, vamos a ver que la señora Villarán no llega ni siquiera a ejecutar 200 escaleras. La señora Villarán le ha mentido a las personas más pobres de los asentamientos humanos que son las que necesitan las escaleras.